Oye, nos dan 10 minutos, no puedo creer esta barbaridad, pero bueno, vamos rápidamente a lo que nos ocupa, diría el señor Peña Nieto, ¿no? Vamos a lo que nos ocupa, hoy, en estos 10 del Doggy, un segmento para los hombres, para aprender de yo, su maestro, la persona que los guía y que todo lo que les dice es simplemente para su bienestar. Si ustedes siguieran mis reglas y las mujeres la acataran, este mundo fuera diferente, pero bueno, vamos por partes. Te voy a decir por qué fuera diferente, mira, yo creo que se ha creado algo que se llama el no ser responsable. Cuando se crean los seres humanos responsabilidad, estaríamos hablando, imagínate lo que marca la palabra responsabilidad. Ejemplo, yo no tiro la basura porque mi responsabilidad es de colocarla en su lugar, ¿no? Claro. Ya estamos evitando contaminaciones. Yo no debo talar árboles porque termina con nuestro oxígeno del planeta, por lo tanto, mi responsabilidad es mantener bien el planeta, por esa parte. Nuestra responsabilidad es mantenernos bien físicamente, por lo tanto, tengo que hacer ejercicio, ¿no? Entonces, si empezamos a hablar de responsabilidades como seres humanos, no terminamos y el mundo sería muy bonito. Ahora me van a decir, o sea, nunca falte que piensa a andar de negativo y ladrando. Vamos a decir que no alcanzamos a tener todo perfecto porque nada es perfecto, y lo vuelvo a decir, ni hombres, ni mujeres, ni nada es perfecto. Pero, estaríamos mejor, ¿no? Estamos hoy mal. El planeta, las relaciones, familias separadas y todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque al inicio no se tomaron ciertas responsabilidades. Y aquí van, les voy a dar dos. ¿Cuántas? Dos. 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 Número dos. El teléfono, ya lo saben, 1-888-874-2656. Una cosa muy importante es, tú vas a tener sexo con una mujer, protégete. Tu responsabilidad es proteger, 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 al protegerte tú, se protege ella, ¿no? ¿Cierto? Cierto. Punto número uno. Brody, por lo regular, tú tienes que traer tu condón. ¿Por qué? Porque ellas no lo traen, porque ¿cómo crees? No. O sea, pueden tener sexo, abren sus piernas, te dan tu trabajito, pero, porque en las domas, cuando dices que ¿por qué no traen un condón? ¿Cierto? Entonces, hay que traerlo nosotros, porque ellas no. Ya está. Algunas sí lo tienen y un aplauso a esas mujeres que traen su protección. Yo estoy aplaudiendo solo como güey, ¿no? Bueno, tú, ¿a qué vienes? O sea, a estarme viendo, a aprender de a gratis, por lo menos aplaude, ¿no? Aplaude conmigo. Bien. Examen físico es una responsabilidad de los hombres. Sí. Si tú empiezas a tener sexo con tu novia, examen físico. No, que, no. Vamos a estarle poniendo de vez en cuando, no es un mito, somos seres maduros, somos adultos, una protección y otra. Examen físico. Que se te ofenda o algo, estás con una inmadura. Que se te ofenda, estás con una mujer inmadura. Que es tan tonta y te diga, a ver, tú también, muy bien, tú vas y lo haces también. Ok, ya estamos entendiendo. Tú también vas y te haces el examen. Es muy importante, como caballero, decirle, quiero un examen. Pero es que me lo acabo de hacer. Te lo vas a hacer, quiero ver yo los resultados y por lo regular con un doctor que tú conozcas. ¿No? Número dos. Algo que hay que pedirle a esa mujer cuando tienes una relación es un reporte de crédito. Claro. Estamos hablando de responsabilidades. Cuando una persona es responsable, así, no sea una persona que gane mucho, tiene que tener buen crédito. ¿Cuánto es lo máximo? Lo máximo es arriba de 800 ya. Arriba de 800, muy bien. Quiero que tu novia o la muchacha que estás conociendo tenga buen crédito. Van a decir, doggy, pero en el amor no hay crédito. O sea, todo lo llevan al amor. Bueno, si ahí lo llevamos todo, no hay, para el amor no hay edad, para el amor no hay esto, no hay el otro. Y no nos hagamos. Ya dejemos de estar idiotizándonos con esas cositas. Ya estamos grandes. Reporte de crédito. ¿Qué te dice un buen reporte de crédito? ¿Qué te dice de la mujer? Es una mujer responsable que paga tiempo, que no tiene problemas del pasado. Muy bien. Sí, sí. Todos tenemos deudas, ¿no? Claro, claro. Pero no deberíamos de tener mal crédito. Hay que saber la diferencia, ¿no? Hay que demostrar buen carácter, ¿no? Exacto. Si tu mujer o tu novia o la chavita que estás ahí, tú dices, doggy, pero ¿en qué momento le pido yo el crédito? Cuando la conozco el primer día, el día que tú te empieces a clavar con ella, el día que tú te vayas a dormir y llegar a su teléfono para ponerle buenas noches de... Ya. Que te estás clavando. ¿Sabes qué? Te quiero mucho, pero mañana nos vemos en el Starbucks y de favor te pido que me lleves tu reporte de crédito. Te voy a contestar, ja, 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 ok, te veo en el estar... No, no, es en serio. Bueno, mañana platicamos, ¿no? Porque va a pensar que es chiste. Así como se rió el garbanzo, como las risas que puso aquí este güey, es importante el crédito. ¿Qué te dice el crédito? Bueno, el carácter responsable, ¿no?, de la persona. Eso es lo que te dice. Ahora, ¿qué te dice también? Que si no tiene buen crédito, tú te juntas con esa mujer, tú te casas con esa mujer, las deudas pasarán a ser... Las deudas de ellas pasarán a ser tus deudas. Una herencia. Una herencia. Te heredó una deuda. ¿En el mundo venimos a ganar o a perder? A ganar, maestro. A ganar. ¿Qué te he dicho cuando vamos a un lugar? Vamos a ganar, no a perder. Vamos a ganar, no a perder. Un día fui con garbanzo a Las Vegas y me dice, vamos a meterle todo ahí. ¿Qué te dije? No, vamos a comernos un sándwich, porque aquí no venimos a perder. Venimos a ganar. Un sándwich de tres dólares. Sí. Así tiene que ser en la vida, brodis. Algunos se les está cayendo el mundo, y es que yo la amo, dog, y ustedes ya perdieron. Ya no mandaron el mensaje de texto del Starbucks. Ya se clavaron, ya está. No, lo siento. Es algo, tal vez para algunos, loco. Para algunos otros es, ¿qué le pasa? Y no me vayan a salir con, yo no tengo papeles y yo no tengo crédito. Explícale rapidito. Bueno, hay organizaciones, hay tiendas, compañías de crédito que te dan crédito sin tener seguros sociales. Muy bien. Para que no me suenan con su excusita del, del, no, de eso. De que por, no hay excusa para no tener buen crédito. ¿Verdad que no hay? Totalmente. No hay. Bien, vamos con Laura. Laura, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Laura. Pues yo quería comentar que, bueno, en primer lugar, casi siempre tengo la razón, yo pienso, pero, como en este tema, yo pienso que, pues, yo no estoy de acuerdo porque, últimamente, muchas personas, o sea, cuando cayó la economía y todo, pues, yo he conocido personas, mujeres, que, hombres, que eran responsables, pagaban sus billes de tiempo y se les cae el trabajo y se les arruinó el crédito. Muy bien, deberíamos, entonces, hablar de ese historial que pasó, ¿no? Sí. ¿Puede haber excepciones? No te puedes, sí, exactamente, excepciones y no puedes depender nada más en el crédito de la persona porque si hay un historial y una razón por la que estás en tu crédito, o sea, no, no es justo basarse a eso. Claro, bueno, no es justo, digo, en general no es justo, pero es una cosa que debería ser, en mi punto de vista. Ok, es que no tengo crédito porque esto y por esto. A ver, quiero ver qué fue lo que sucedió. Bueno, ¿es una historia real o es una mentira? ¿No? Ahora, ¿tú no estás de acuerdo con hacerte el examen físico tampoco? No, yo estoy de acuerdo. Bueno, muy bien. Vamos con la siguiente llamada, ¿con quién vamos? Ahí está Tony en la 5, maestro. Tony en la 5. Adelante, Tony. Buenas tardes, Mr. Toggi. Adelante, Brody. Gracias, buenas tardes. Mire, Brody, en la hora del momento, ¿cómo le vas a pedir el reporte de crédito? Mira, al escuchar tu voz, es obvio que es una persona que no tiene personalidad para decir simplemente, oye, ¿cuál es tu crédito? No, yo sé, pero pues oye, tú estar ahí, ¿qué pasa del momento? ¿Y cómo le vas a pedir? ¿Cuál es tu crédito? No, no, no. ¿Qué le dice? Bájate en el casetín. Si tú no le vas a pedir crédito a tu novia, jamás le vas a pedir que se haga un examen físico. No, pero para esa protección, si no hay examen físico, hay protección. ¿Qué te digo? Bueno, gracias por llamarme, Brody. Entonces, síguele tú. Bueno, bye, gracias. De nada, bye. Una posible víctima, maestro. ¿Posible? ¿Todavía estás pensando que es posible? Bueno, es un hecho, va a ser una víctima. Berenice, maestro, en las 7. Berenice, en las 7. Berenice, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Háblame de tú. Qué bueno, qué bueno. Somos, somos gol. Sí, eso es lo bueno, ¿verdad? Pues nada más le quiero felicitarlo por este programa que tienes, que es el único espacio en el que se puede usted más que nada abrir. Y pues lo único que, ¿cómo es posible? Usted está diciendo que uno llevar su crédito a una primera persona que estás conociendo. Sí, muy, muy fuerte, ¿no? Sí, yo lo sé. Muy fuerte. Bueno, gracias, Bo. Esa es tu opinión, ¿cuál es? Sí, pues sí, este, que algunas personas, o sea, si lo toman en cuenta, está muy bien. Pero otras personas que en realidad no quieran escuchar su programa, pues que nada más le cambien. Eso es todo. Y vamos con el Pelón. Adelante, Pelón. Maestro Sensei, la luz de mi camino. Adelante, Tocayo. Yo también, yo también pienso, maestro, no sé su opinión, pero también yo le quisiera las cuentas bancarias. Quiero saber cuánto dinero tiene en el banco y sus trajes de mínimo tres años para tapas. A ver si... ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Porque estamos hablando de que la mujer hoy día es mucho de pedir, ¿no? De, mija, fíjate con quién te metes y fíjate. Ay, prima, hoy que es día del primo. Prima, ¿qué te ofrece? Nunca dicen, prima, ¿qué tienes para darle a ese muchacho que acabas de conocer? Prima, hija, prepárate para que le des a ese muchacho una buena vida. No, a ver qué vida le das a mi hija. Y en la boda es eso. Oye, te vas a casar con mi prima, ojalá y la cuides. Te vas a casar con mi prima, ojalá y la tengas bien. Te vas a casar... Te llevas una gran mujer. ¿Cuándo han visto? Oye, muchachita, te llevas un gran hombre. Cuídale, ¿no? Cuidado. Es ofensa para la mujer. Vamos con la última llamada y él se llama Juan. Adelante, Juan. A ver, Doggy, ahora sí. ¿Estás en problemas conmigo? Porque siempre te escucho y, pues, en todo estás bien. Pero, ¿cómo es eso, pues, que tiene que tener crédito la gente? Pues, la gente puede tener dinero ahorrado en el banco. Brody, yo estoy bien con todo mundo hasta que no digo un tema que no les cae. Oye, muchachón, pues, es que no necesariamente tener crédito es sacar fiado. Sacar fiado es no ser inteligente, men. Ahí se te fue ahora. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? La idea del paisano que cree que pagar al contado es fregón. ¿Quién paga? ¿Tú crees que Bill Gates, que es el más rico del mundo, no está pagando algo? No, sí, claro. Gracias. Señores, hasta aquí terminamos. Este, que tenga una buena tarde.